El barco del trópico Mi dinero vuela Por una cabeza Y cuando el corazón pide descanso por miedo de seguir queriendo Los ojos brujos de una mujer que pasa me atan a su paleta Por una cabeza Por una cabeza Por una cabeza de un noble poterillo Que justo en la raza afloja al llegar Y que al regresar parece decir No olvides hermano, no sabes, no hay que jugar Por una cabeza Un petejón de un día De aquella coqueta y risueña mujer Que al jurar sorriendo del amor que va a mi tierno Quema en una hoguera Todo mi querer Por una cabeza Por una cabeza Toda la locura Toda la cabeza Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida Si ella me olvida No me importa perderme Mil veces en la vida ¿Para qué vivir? Cuanto desengaño Por una cabeza Yo juré mil veces No vuelvo a insistir Pero si un mirar Me iría al pasar Su boca de fuego Botera Me quiero pensar Basta de carrera Se acabó la timba Un final reñido Yo no vuelvo a ver Pero si algún pico llega a ser pica el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza Toda la locura Tu mamá te besa Borra la tristeza Calma la amargura ¿Esta es la ventanilla de San Pío? Si señor, esta es Quiero darme 500 ganadores ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Como siempre Como siempre Como siempre Como siempre Por una cabeza Por la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Si ella me olvida Si ella me olvida ¿Qué importa perderme Mil veces en la vida ¿Para qué vivir? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Gracias por ver el video.